Estoy acá porque Gabriel me ha dicho que le gustó una buena remojada, así que no, no sé si tú. ¡Listo! ¡Qué mierda, huevón! Esos lentes de pituco, qué mierda. Sí, estoy acá porque Gabriel me ha dicho que le gustó una buena remojada, así que no, no sé si tú. ¡Listo! ¡Listo! ¡Una buena remojada! ¡A la madre! Mi profe revisa mi examen en la Facultad de Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Está mal o está bien? Mi profe revisa mi examen en la Facultad de Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo hizo muy bien entonces. Dice está bien, bien. La mierda. Yo te juro diría, ¿está bien o está mal? No lo sé, estoy, no sé, confundido. Así de... Así de...